En primer lugar agradecer al festival, al Seminzi, a José Luis de Puegos, a Javier Estrada, por haber programado, lucha de corazones, esta tarde aquí en el festival. Una de las líneas o trabajos fundamentales de la Cine Española pasa evidentemente por salvaguardar y preservar y hacer visible el legado, el patrimonio del cine español. Y bueno, hay materiales más frágiles que otros, materiales que se han deteriorado en el tiempo de una forma más acusada, evidentemente, y los nitratos, es decir, todo el periodo del cine mudo español que es un periodo muy desconocido, muy poco visto, precisamente porque muy poco ha sobrevivido de todo el periodo occidente del cine español, pues evidentemente es uno de los objetivos y las funciones de filmoteca, tratar de darle toda esa versibilidad que somos capaces, que sea posible. Lucha de corazones es un videometraje que se rodó en el año 1912, 1913, y que pertenecerlo la dirigió María Codina, que fue uno de los pioneros, con el cine español, se ha sobrevivido, fue muy prolífico, hizo muchas piezas, pero ha sobrevivido muy poco de lo que realizó. Y una de las piezas que ha sobrevivido es lucha de corazones, que vamos a ver esta tarde, y que es una de esas digitalizaciones últimas en todo este proceso de digitalización que se hace en Biblioteca Española, pues a lo largo del tiempo, pues el año pasado, pudimos digitalizar esta pieza, salvaguardarla en formato digital, al menos, de ese deterioro, y embalsamarla tal y como está ahora. Veréis que evidentemente tiene un desgaste, un deterioro en la película, que creemos, y sobre todo ahora que hemos trabajado con ella, que incluso a día de hoy, vista hoy, le da una nueva dimensión, que le da un carácter incluso más orgánico y poético a la película. Y un poco en esa línea hemos trabajado, ¿no?, para hacer visibles estas películas, de este periodo, como digo, tan desconocido. Pues uno de los trabajos también en Biblioteca es pensar de qué modo podemos hacerlos visibles en el siglo XXI, ¿no? 110 años después, como dialogan estas películas con nuestros tiempos, con nuestros espectadores, con los hábitos de consumo actuales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se llama un poco intervenir en archivo de forma creativa. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con esta pieza, que es una, bueno, es un inventario que está basado en una obra de teatro de Arbelín Quimerá, que fue uno de los dramaturgos, digamos, más, bueno, más populares, sobre todo en una escena catalana en aquella época, y que además era un dramaturgo que era muy amigo del buen invento, ¿no?, del cinematógrafo, y que dejaba que sus obras se trasladaran al lenguaje cinematográfico. Lucha de corazones está basada, como digo, en una obra llamada María Rosa, que es una obra más rural, una pasión, bueno, una serie de ceros de pasión, que eran muy frecuentes en aquel tiempo, y que tiene una especificidad muy clara, ¿no? Digamos que María Codina ya había dirigido esta pieza cuatro años antes, o cuatro o cinco años antes, y había llevado al cine la obra de Miguel de Arbelín Quimerá, pero la hizo varios años después, se especula que porque quizá la primera, la primera versión que no ha sobrevivido y que no se conoce, era más teatro filmado, digamos, y aquí sí que vemos que hay un lenguaje claro y específico cinematográfico, ¿no?, es una de las grandes hallazgos, las grandes virtudes que tiene esta película y también puede rescatarla hoy. Y para ese rescate o para esa intervención, desde el siglo XXI a una obra de 110 años, pues pensé enseguida en Abel, en Abel Hernández Pozuelo, el músico, compositor, intérprete, que, bueno, ya veníamos hablando desde hace un tiempo de hacer algo, de hacer algo juntos, que siempre me he interesado mucho en esa magia que se establece, en esas relaciones, que se establece entre lo que es la imagen visual, o la proyección visual, y las creaciones sonoras. Y nada, a ver si quieres continuar tú un poco cómo fue el proceso, pero básicamente la primera vez que vimos la película juntos, pues ya se le ocurrieron infinitas ideas, ideas estupendas, ideas que luego han querido trasladar a la pieza en su trabajo, y la verdad es que no podemos estar más contentos en Filmoteca por el resultado. Creemos que efectivamente eso que buscábamos, que era traer una pieza de 1912 al 2023, pues se ha logrado, se ha culminado de forma extraordinaria. Así que, sin más, yo la verdad es que todos los que estáis aquí hoy, a estas horas, creo que habéis escogido bien la película que tenéis que ver hoy. Es verdad que hay muchas películas en el festival, pero todas las otras os vais a poder recuperar esta noche. Gracias.